Profe, pero una consulta. Oye, usted acaba de postear la unidad 2. Sí, claro. Entonces dice, a ver, como para, a ver si me acuerdo, como si estuviera para cerrar el día de hoy. No me te quiero. A ver, a ver, para decirle. Ah, ¿dónde te dice? Actividad. Dice, fecha esperada, miércoles 4. Abierta lunes 4, entonces, por hacer, hacer un envío. La semana pasada yo me estresé porque yo vi eso y yo dije, ay, estoy tarde. No, no te preocupes. La fecha de entrega, eso a partir de, ¿cuándo te lo vas a entregar? La fecha de corte, yo no la tengo activa. ¿Entendido? Ah, eso me estresó, profesor. Porque yo dije, yo pensé que estaba tarde. No, no, no. La fecha de corte yo no la tengo activa. Ok. La fecha de corte está el día, ahí. Ok. No, como usted dijo también que era el domingo. Sí, pero no. A las 12 de la noche que se, que se cejraba, pues también. Pero nada, eso fue un ejercicio bueno. Ok. Problema a tiempo, no hay problema ahí. Ok. Ok. Entonces. Bien, gracias. Ok. Vamos aquí. La semana pasada, vos le pregunto, nadie tuvo ningún inconveniente. Me deben de la semana pasada porque hay algo que no le activé, que fue la evaluación. O sea, la voy a hacer de 10 preguntas sencillas para que no se complique la vida. Y dos intentos. En la semana pasada también tienen la grabación de la reunión que tuvimos, ¿verdad? Dentro de la unidad. Dentro de la unidad y antes de la evaluación. ¿Me visualizan la pantalla mía, eh? Sí. Sí. Ok. Entonces. Esta es la semana básica, ¿verdad? La unidad 1. Esto fue lo que vimos en la unidad 1. Ustedes vieron hasta acá. Hasta el foro de importancia. Y lo único que me faltó ahí fue activar. ¿Por qué? Sí, de este lado. Bueno, yo no estoy observando la pantalla de la grabación, pero estoy activo para que cualquier cosa. Bueno, bueno. Por referencia, voy a escuchar lo que voy a decir. Ok. Sí, claro. Tengo la información. Está bien. Entonces, luego del foro de importancia de la página web, está la historia, un ensayo de historia cronológica de Internet. Y luego de la grabación abajo, le va a aparecer una evaluación de 10 preguntas. Ok. Sencilla. Ok. En esta semana, vamos a trabajar ya con la página web. Vamos a ir desde abajo. HTML. Blot de note. O notepad. O ese código. En primera instancia, todos me escuchan perfectamente, ¿verdad? Sí, maestro. Yo le escucho muy bien. Bien. Tienen y visualizan la pantalla. Perfecto. Sí. Visualizan la pantalla. Sí, yo la visualizo. Tienen el instruccional 2. Lo voy a llevar suavecito, que no me salgan corriendo. El instruccional 2 me dice, bueno, de los ID, no es ID en sí, sino editor de texto, editor de código. Pero que elige el ID per se más complejo, para los que saben de programación. Para los que no saben, un ID es un entorno de desarrollo integrado para desarrollar cualquier tipo de programa, dependiendo de los programas que te vayas a hacer. Y el lenguaje de programación. En este caso, como es un lenguaje etiquetado, lo que utilizamos es un editor de texto puro, que se puede grabar a HTML, que es la extensión que entiende per se el navegador. Bien, entonces, aquí van a ver, en esta unidad, que es HTML, algunas etiquetas básicas, alguna etiqueta de formato, la etiqueta básica para el diseño de la página, la etiqueta, alguien tiene un micrófono activado, que lo desactiva, la etiqueta de formato de texto, la de enlace de vínculo y la de enlace de una imagen. Va a ver, si no está ahí, creo que lo puse así, unos videos sobre los tipos de contenidos. Pero estos tipos de contenidos son los contenidos que tienen que tener una página. Quiero que no se me confunda una cosa. Hay elementos que son de la página interna, o sea, de la estructura de la página, y cómo yo voy a hacer una página. Y hay elementos que son los elementos que debe contener una página o un portal web. Ok, o sea, una página per se, que hay imágenes, sonidos, tipografía, etc. Mientras que los otros son los elementos per se de la página interna. No se me confundan en eso. Ok, esos son los contenidos que van a visualizar en esta semana. Bien, ¿cómo lo van a hacer? Sencillo. Aquí tienen, sobre HTML, una que otra cosa, un video que les va hablando. Pero básicamente, de donde, digamos, diseño las actividades es de esta guía. La actividad que ustedes van a hacer, que van a colocar aquí, está al final de este manual acá. Vamos a abrir este manual. Manual de contenido. Disculpe, profesor. Yo veo la pantalla, pero la veo pisada, no veo nada de lo que está haciendo. ¿A alguien más le pasa lo mismo o tu ojito está igual? ¿Tú ojito lo de la mamá me sigue? Ok, entonces parece... Lo que pasa, maestro, que muchas ocasiones se le... Tiene la pantalla y se ve varias veces en la misma pantalla. Sería mejor que... Comparte el documento, no la pantalla. Espérate, no. Yo estoy compartiendo la pantalla, pero es la pantalla que abro en un momento. ¿Me entiendes? Y muchas veces se duplica. Ok, déjame hacer lo siguiente. Voy a hacer eso. Tienes que compartir. No, no. Ahí se veía. Dejé de compartir. Vamos a ver. Ok. ¿Está? Si comparto la ventana, espero para ustedes porque voy a tener que hacer varios movimientos al mismo tiempo. Por eso comparto la pantalla completa. Vamos a ver. Ok. Ahí se ve mi pantalla. Bien. Entonces, ahí se ve el contenido de la actividad. Sí. Perfecto. Perfecto. Sí, yo lo veo bien. Ok, mire. Entonces, aquí están las definiciones básicas que yo lo voy a utilizar. Que yo voy a... Que vamos a trabajar en esta unidad. Pero, ¿qué sucede? Mire, aquí te tiene tres editores. Un editor, por ejemplo, blog de notas es este, mire. Es el detalle. Eso es clásico en toda esta la máquina. Toda esta su computadora. ¿Qué sucede? Usted tiene un pack que es plus. Plus plus. Que es otro editor, pero más sofisticado. O sea, con más... Con más facilidad. Igual que Visual Studio Code, que es igual más sofisticado. Con más facilidad. A mí no me interesa, por ahora, que ustedes dicen, ni Nopack, ni Visual Studio Code. Si no, que lo haga blog en otra. Usted tiene que guayarse. O sea, usted tiene que ver cuando comete errores. Y ve, aprender de los errores. Entonces, como el Nopack y el Visual Studio Code le dan cierta facilidad, incluso le corresponden ciertas cosas. No es lo que yo quiero. Es, quiero que aprendan primero lo rústico, lo que es mecánico y después se vayan a lo automático. Para que vean la diferencia entre los unos y los otros. Y para que aprendan las etiquetas. Esos son de los tres editores de páginas que puedo utilizar por ahora. Hay más, pero por ahora eso lo puedo utilizar. Ok. Cuando usted crea una página que le hace a uno de este editor, tiene que grabar el archivo que haga con la extensión HTML. Para que reconozca el navegador, que puede ser Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari o Microsoft Edge. Cualquiera de ellos reconozca que es una página. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos en el navegador. Este es el navegador de Chrome. Miren lo que va. Chrome. Bien. Ok. O sea, usted va a crear su página en blog de notas. Y la va a visualizar en un navegador. ¿Se entiende esa parte? Bueno, todas las páginas son para visualizarlas en un navegador. Bien. Luego, aquí tenemos las etiquetas básicas que vamos a utilizar en una página. Esta es la estructura básica de una página. Fíjense la estructura que yo coloco acá. Miren. Así. Sería lo más recomendable que cuando ustedes creen su página, ¿verdad? Cada una de esas etiquetas la define debajo. Pero sería lo recomendable que cuando ustedes creen su página básica, básica, la creen con una estructura así. Con la sangría que lleva. ¿Por qué con esa sangría? La sangría es el espacio entre líneas acá. Porque a la hora de que cuando ustedes vayan a modificar su página, ustedes van a tener su página ordenada completamente. Y les permite entonces hacer las modificaciones y localizar donde usted tiene la parte que quiere modificar sin ningún inconveniente. Y es una buena práctica entonces diseñar su página así. Es como si usted estuviera programando, ¿verdad? Y programa con buena práctica. O sea, que deja su sangría y tiene su programa bien estructurado. En este caso, usted está programando, pero bajo etiqueta que no sería ni que programación full, full, full. Hasta que usted no lo combine con un complemento como ya había escrito PHP que ahí entra entonces a la programación. Mientras tanto, usted va a trabajar con etiquetas, manejo de etiquetas para visualización en el navegador. Que es lo que se llama el diseño de página web. Que debe visualizar las etiquetas o los mensajes, textos. Y cuando hay dinámica, ya incluye otra parte que es la programación. Bien. Entonces, esa sería su página. La estructura de su página básica. Cada una de esas opciones la define debajo. Ustedes la van a leer y la van a comprender. El Doctite, el HTML, el Head, el Title, el MetaCharlset, UTF-8. Y cuando se cierran las etiquetas. Las etiquetas aquí no se cerró el Head. Las etiquetas cuando se abren, se cierran. O sea, una etiqueta comienza con HTML, pero se cierra con... Tampoco la cerra ahí, es la HTML. Aquí, sí, fíjense. O sea, mire, ese Head debe ir cerrado con Head, es la Head. Ese Title que está ahí, ¿verdad? Dice Title, pero debe ser así mismo como está cerrado. Titles, Title. Dame ver cuál otro no se cerré. Ok, nada. Cometí uno, dos. Dos errores. El don cerré, doy etiquetas. Ahorita reemplazo el documento. Por ejemplo, el Doctite le especifica a cualquier navegador que el documento que tú estás trabajando es una página HTML para que lo leas sin ningún inconveniente. De ahí, todo esto, con HTML, la etiqueta HTML para comenzar la página y para terminarla. El Head es para encabezado. El Title es el título. Ese título es el que se aparece aquí arriba. Miren, es aquí. No confundan ese título con el que se aparece, con el que aparece dentro del Body. El Body es aquí, el cuerpo de la página. Entonces, esta parte de aquí. Ok. Luego, usted tiene el MetaShare Set. ¿Qué hace el MetaShare Set? ¿Qué le dice? Le da usted la opción de colocar los asintos en cada una de las páginas que usted haga. Si no utiliza eso, puede tener problema. El Head, cierra el encabezado. Ok. El Body, abre el cuerpo de la página y lo cierra con Slap Body. Eso se lo voy a reemplazar. Y aquí, todo lo que usted escribe ahí dentro del Body, eso es lo que le va a aparecer en la página. En la página per se. Ok. Y luego, cuando usted termina su página, la cierra con Slap HTML. Nítido. Bien. Cada una de las cosas que le expliqué está aquí debajo explicada. Con sus definiciones. Miren. Cómo se usa. El encabezado con cierto detalle que le dejé ahí también. El UTF-8. ¿Cuál es la función? El MetaShare Set. ¿Cuál es la función? Ok. Y luego, las etiquetas básicas. El VR, salto de página, que lo dice ahí. Eso es Prec. El P, que es para párrafos, división de párrafos en una página. Deja el espacio entre párrafos normales. Ok. El H1, H2, H3, H4, H5 y H6 son encabezados. Pero, ese encabezado es interno de la página. No es este. No lo confundan. Este encabezado es el que le da elegancia al barrio. Un título. Lo cree y usted tiene un título en grande, lo utiliza con él. Ok. Eso no es para utilizar para este encabezado. Ese encabezado aquí arriba. Ese es uno y este es otro. Uno interno y otro externo. Aquel no lleva ningún atributo. Este sí. Este es para que la página se visualice bella. Usted ponga su título en grande, como usted quiera. Un interno. Bien. Viene varios niveles. Desde H1 hasta H6. Siendo H1 el mayor. Bien. Entonces, aquí va a ver. Head viene de heading. De encabezado también. Strong. Ustedes se recuerdan la negrita. En... Un all. Eso es nuestro. O sea, poner un color más fuerte. Entonces, la etiqueta EM. Entonces, le coloco un énfasis más fuerte al texto. O sea, usted quiera colocar en negrita. Así. O más oscuro. Ok. Y luego venimos con... Déjame ver. Ok. Bien. Y luego venimos con hipervínculos. ¿Qué hace el hipervínculo? Usted crea una página principal. Y con un hipervínculo usted llama a otra página. Por ejemplo. Aquí. H. Referen. ¿Verdad? Me dice. ¿Qué? Eso tiene un vínculo. Que dice página uno, ¿verdad? Y dice otra página. Cuando yo le doy. Aparece en negrita. Me llama la otra página. ¿Ah? Lo que usted cree con el vínculo. El vínculo. Llama la otra página siguiente. Se trata de otro elemento HTML. Que tiene como comienzo la marca. Y fin. De marca. Lo que encuentra. Comienza con la marca. Y el fin de marca. Ok. Aparece normalmente subrayado. Cuenta con una propiedad que incorpora el comienzo de la marca. Y tiene un valor. ¿Verdad? Y cuando yo lo doy aquí. Aquí va la página uno. Ok. Ese ejemplo le va a servir a ustedes para que hagan lo siguiente. ¿Qué será? Que. Cuando yo vengo aquí. Y por ejemplo. En la página dos. Yo digo retornar. Le doy aquí. Aquí yo pongo retornar. ¿Verdad? Suponga. 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 Que esa es la página uno. Ok. La página dos. Yo cargo aquí página dos. Pero estoy en la página uno. ¿Verdad? Y aquí pongo el letrero. En vez de página. Otra página. Le pongo por ejemplo página dos. Y llamo la página dos. Suponiendo que diga aquí página dos. Y aquí diga ir a la página dos. Entonces en la página dos coloco otro hipervínculo que diga retornar a la página uno. Entonces escribo esto mismo que está aquí ¿Verdad? Y lo que le cambio es el mensaje y diga retornar página uno. ¿Qué hace? Que me aparece el hipervínculo. Y cuando yo lo doy click me llama a la página uno. A la página anterior. O página anterior. O el nombre que ustedes quieran de la página que tengan anteriormente. Ok. El mensaje. Lo que está aquí dentro. Es la página hacia donde usted va. Y esto es el mensaje que le va a aparecer. Por ejemplo. O va a la página anterior. O va a la página uno. O va a la página cinco. Y el hipervínculo que le dice. Oye. Ve a la página que te indica aquí. Y. Donde está el letrero que aparece acá. El detalle. Bien. Entonces. La imagen. Para la imagen ustedes van a utilizar. La etiqueta IMG. Ok. Y los tipos de imagen que puedo utilizar son. Tipos de archivo de imagen son. GIF. GPG. Y PNG. Entonces. ¿Cuál es el. La etiqueta para yo. Introducir. Una imagen. O insertar una imagen en la página. Yo le digo. Yo le digo. IMG. Entre. Entre signo mayor que M. Y menor que. Entonces. IMG. SRC. Eso es. Eso es. Sources. Eso es. Como la fuente. Igual. A esto de aquí. Es el nombre del archivo. Y la extensión. Si el nombre del archivo. Y te dice. Foto. Vaya IV. Tú te pones aquí. Foto. Vaya IV. Punto. JPG. Esa foto debe estar en la misma carpeta. Que está la página que usted está creando. Ok. Si no le va a dar un error. Ok. El ALT. Lo que dice. Es el título. Que usted quiere que aparezca. Para cuando usted quiera cargar. Esa página. ¿Me entiende? Si usted dice. Por ejemplo. Que la imagen que usted tiene. Es por ejemplo. Déjame decir. Los. Pato Barahona. Pato Barahona. Punto JPG. ¿Verdad? Entonces te dice aquí. Visita. Título. Visita. Foto. O imagen de visita. A los patos de Barahona. De tal fecha. Eso le aparece como título. ¿Verdad? Y aquí esto le aparece como imagen. Debajo. ¿Entendido? Entonces. Recuerden que la imagen. Debe estar en la misma carpeta. Que usted crea. La. La página. En la misma. Si la tienen otra. Y otra diferente. No le aparece. Ok. Aquí le dejo. Un ejemplo. De por ejemplo. De una. Un código HTML. ¿Verdad? Donde usted. Crea una página. Le coloca un título. Usa el metal. El metal. Charcer. Igual. Eso no varía aquí. El título sí varía. Con el nombre que usted le coloque. El head. Miren que aquí se cierra. El body. Aquí abre. Y aquí cierra. Entonces. En la práctica. Ustedes van a hacer. Ustedes van a tener. Una página. Que tenga. Una imagen como esta. Y una página. Que tenga. ¿Qué? Un texto de dos párrafos. Ok. Le explico. Le explico ahora. Porque la página. La actividad estaba. Usted va a hacer dos páginas. La primera. Va a tener. Todo eso que está ahí. Lo mismo que está ahí. Lo único que va a variar. Que aquí. Donde usted pone. Imagen. Aquí. Usted va a colocar. Dos párrafos. Y va a utilizar. Las etiquetas. De formato de texto. Que están allá arriba. Y la va a aplicar. Aquí. Esa es la página. Número uno. Hola. Ahora. La página. Número dos. Usted va a crear. Esa misma estructura. Que está ahí. ¿Verdad? Le va a poner. Por nombre. Página dos. Por ejemplo. Y. Aquí. Donde va. El body. En vez de poner. El texto. Que puso. Los dos párrafos anteriores. Usted va a colocar. Aquí. Este código. Que está aquí. Que dice. Img. CRC. La imagen. Que usted capturó. O las imágenes. Tiene que poner varias. Porque yo dije varias imágenes. O sea. Eso tiene que repetirlo varias veces. Por lo menos dos. O tres veces. Aquí. En la imagen. Que llame. En la imagen. Uno. Dos. Y tres. Que haga referencia. Que al texto. Que usted mandó anteriormente. En la primera página. Si decía. Por ejemplo. Visita. A Constanza. Usted tiró tres fotos. Allá. De esa visita. De esa visita. A Constanza. Usted va a subir. Esas tres fotos. Pero en el anterior. En la página. Uno. Usted va a hablar. Dos párrafos. De Constanza. Y esos. Dos párrafos. Usted los va a dividir. Por párrafos. Con las etiquetas para. Por lo que va a aplicar. Etiquetas. Que vimos. O que va a leer. En esa unidad. Y ni. Ya. Entonces. Aquí le hago. Las especificaciones. De la actividad. Miren que la actividad. Está aquí. Usted va a crear. Un documento. Para mandar. La captura. De la actividad. Cuando la realice. Bien. Los participantes. Deben crear una página. Con dos párrafos. De un tema histórico. En cualquier tema. Que ustedes quieran. No problema. Ustedes lo seleccionan. Lo pueden descargar a internet. Lo seleccionan. Los párrafos. Lo único que hay son párrafos. Ustedes me lo van a aplicar. Las etiquetas. El VR. ¿Cuáles fueron las etiquetas que mencioné? Que no me recuerdo. Díganme a ver. VR. ¿Cuál fue? H1, H1, H2, H6. ¿Qué más? H1, H6. H1, H6. El HP. El digo. El P. El M. El M. El M. No C. Esas son las únicas que le puse por ahora. Hay mucho más, pero le puse esas por ahora. Bien. Entonces, a eso lo paga. Usted me lo va a aplicar a eso. Y te va a grabar esa primera página como página 1. Ah, recuérdense. Que esa página 1 debe tener aquí, ahí debajo, en el mismo body, ¿verdad? Tiene que tener donde está el hipervínculo. Mira aquí. Hipervínculo. ¿A qué página sería? Si está en la página 1, ¿a qué página sería? 1, 2. A la 2. Que me vaya mal la imagen, ¿verdad? Y en la página, entonces, el hipervínculo, ¿qué nombre debería llevar y a dónde me va a mandar? El de la 2. Ok. Ok. Página 1. Exacto. Inverso. Exacto. A la 1. Entonces, la primera página, lo que me va a hacer es que tiene dos párrafos de un tema histórico. Y le aplican las etiquetas que ya hablamos, ¿verdad? Entonces, la segunda, van a insertar varias imágenes que hagan referencia al contenido que hayas seleccionado en la página 1. Y ya. Entonces, cuando usted haga eso, este archivo nada más de sirve para verlo. En un documento Word, usted va a capturar la imagen de la página 1 y la imagen de la página 2, pero ejecutándose. O sea, visualizándose en el navegador. Y eso entonces usted lo va a subir en la plataforma. Pregúntate. El documento, ese ejemplo está en la pantalla. Todo eso está aquí, mira, ahí en el contenido. Ahora, le voy a dar una explicación, está aquí, por ejemplo. Un detalle, déjame ver. Aquí. Déjame cargarlo. Por ejemplo. Ese es mi página, ¿verdad? Digo, ese es. Lo único que le faltaría ahí a eso sería. ¿Qué sería? Esto es blog de nota, ¿verdad? Ese sería mi página, miren. A diferencia de que yo haya, lo coloco aquí. Bien, lo coloco aquí, le faltaría el Slack, que yo le dije que se me fue a mí. Aquí viene el Body. Ok, en el Body viene el cuerpo. Bien, aquí le falta el Slack, el cuerpo. Ya. Esa es una página. Bien. Entonces, suponiendo que sea mi página, mi página principal. Yo soy el tutor de este grupo de excelentes estudiantes. ¿Ya? Bien. Eso que yo coloqué ahí, ¿qué sería en mi página? El cuerpo, el texto, el texto que se va a ver en la página. Exacto, el texto. Entonces, si yo aquí pongo página de prueba para los estudiantes. ¿Ese qué sería en mi página? ¿Y dónde va a aparecer ese título? Arriba, al inicio de la página. En la primera página. Bien. Y si yo hago esto, entonces, y digo. Y esto lo cierro aquí, por ejemplo. ¿Y eso qué sería entonces? ¿Otro título? El título. No, ese es el cuerpo del... De la página. Esos serían los textos que van a aparecer una vez... ¿Pero ese sería el título o no también? Sí, pero está debajo del body. ¿Y cuál es ese título de error? El... El... El título es el nombre de la página, por así decirlo, que va a ser visualizado. Y el cuerpo... Y el body es el contenido de la página. El título dentro del body. ¿Cuál es la diferencia entre ese y el otro? El otro... El otro... El otro sería... El otro sería arriba, ¿no? El otro sería arriba, que se ve el otro. Y el otro... ¿Cuál es la diferencia entre este título que está aquí? Que es un encabezado en un título. Y este que está aquí, que sería un encabezado en un título también. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y el otro? El primero... El primero... El primero es el que va a aparecer en el buscador. Arriba. Y el segundo es el que va a aparecer en la página. Ok. Eso es lo que quería saber. Entonces... Para que esa página realmente sea una página, se visualice... Yo hago lo siguiente. Voy a archivo. Le doy guardar como. ¿Vale? Y le digo aquí lo siguiente. ¿Qué yo le daría? Por ejemplo, le digo... Página... Fíjense aquí. Página... 1. Punto. Punto. Sin separación ni la... HTML. Fíjense que la codificación siempre diga... QTF-8. Y aquí todos los archivos. Bien. Entonces, ¿dónde yo voy a grabar esto? Que no me dé inconveniente. Déjame colocarlo en imagen. Tengo mucha imagen. Ahí, déjame ver. Ok. Sí, en imagen. Ahí yo la localizo. Bien. Ya guardé mi página. Entonces... ¿Cómo yo estoy seguro de que eso está bien hecho? Ok. Entonces, ¿qué yo hago? Voy... A mi navegador. Busco la carpeta. Imágenes, ¿verdad? Y en imágenes... Vengo aquí y busco página 1, ¿verdad? En el live. Entonces, ahí me aparece que se visualiza... Se visualiza con Microsoft X. Entonces, ¿qué yo hago? ¿Cuál? Le doy un clic. Pero no lo quiero visualizar con Microsoft X. Entonces, hago aquí. Y le doy Google Chrome. Le hablo con Google Chrome. Mamá que aparece. Eso fue. ¿Vieron? 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 Perfecto. Son... Se está llenando el disco C hoy. El otro disco, yo. Lo tengo casi lleno. Es que igual les utiliza las grabaciones. Por ejemplo, esta grabación, la igual. Y entonces la subo. Entonces tengo que ir moviendo. Porque son tantas clases. Que tengo que ir moviendo las grabaciones. ¿Vieron entonces la causa y efecto? Ya. Entonces, cuando ustedes le hagan eso, ¿verdad? Pero, de lo que yo le pedí en la actividad. Entonces, ustedes van a hacer una captura en Word. Y me suben el documento de Word. ¿Dónde? A... Aquí le digo. Aquí. Donde dice. Coloque actividad. Tienen un foro de la unidad. De la semana de la unidad 1. Que es lo que me va a decir. Que aprendieron y que la aprendieron. Y una evaluación sencilla. Que la voy a hacer luego. Aquí abajo. Que la coloco aquí abajo. Sobre esta unidad. La de la unidad 1. Se la activo hoy. Ahorita más tarde. Pregunta. Pregunta. ¿Tienes alguna pregunta? Profesor, usted me puede permitir ver el bloco de notas. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Si yo puedo. Permitir ver el bloco de notas. Para activar la unidad. Pero tú vas a tener la grabación. Como quieras. No te preocupes. Míralo ahí. Pero el documento está en la plataforma. Mira, claro. Sí que es la suborita. En un rato. En la plataforma. Y además también está el documento de contenido. Que también tiene el ejemplo de la página. Que también tiene el ejemplo de la página. Fíjense que a esa página yo le hice una modificación. Ok. ¿Entendido? Ok. Pregunta. Es que la pregunta me la hagan ustedes a mí y no yo a ustedes. Díganme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira. Mira. El G. Mira. El Doctite. HTML. Fíjense. Que yo. Ah, bueno. Mira. Aquí un solo fallo. Aquí. Ya. Ahí. Mira. Esa es la estructura que tú tienes que tener que usar en una página. Si tú vas a hacer lo que yo te dije del primer párrafo. Aquí tú vas a copiar el primer párrafo y el segundo párrafo. Lo único que va dividido. ¿Con cuál etiqueta? Para saber cuándo es un párrafo que está dividido del otro. ¿Con qué etiqueta? No. ¿La cuál? P. No, no. La etiqueta. Para dividir los párrafos. ¿Cuál es? ¿Cómo yo divido un párrafo? H1, H6. No adivinen. La etiqueta de los párrafos es P. O sea, que un párrafo tiene que comenzar con P y terminar con S la P. Y el otro párrafo comenzar con P y concluir con S la P. Recuérdense que el BR es para dar división de línea. Y lo vamos a utilizar dentro de un párrafo para dividir una línea de otra. Por ejemplo, ustedes colocan un título. Y si quieren que ese título aparezca debajo, arriba y debajo del texto. Entonces, tienen que colocarle al final del título un BR. ¿Ok? Salto de página. Bien. Entonces, aquí ustedes colocarían sus dos párrafos. Entonces, con su P es la P. Y después P es la P. Y ahí se va a visualizar entonces los párrafos. Bien. Entonces, la otra cuando la crean, que sería la página 2, van a insertar, van a utilizar la etiqueta de imágenes. Y cuando inserten aquí, ¿cuál es la diferencia entre aquello, entre una página y la otra? Por ejemplo. En esta, ustedes van a hacer lo siguiente. Ahí vamos a ver que ya ustedes tuvieron los... Los contenidos en los párrafos, ¿verdad? Y que... Aquí, donde está lo que está la mujer. Es esto. Yo selecciono. Me voy a la etiqueta de... Imagen. Ahí está. Imagen. 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 Hipervínculo. Ese hipervínculo. Y el último sería imagen. Miren. Esto que está aquí. ¿Qué yo le diría? Los copios. Venga, aquí hablo de notas. Y aquí, si son... Dos imágenes. Yo coloco aquí. Paz. Y vengo aquí. Si son dos imágenes, ¿verdad? Yo haría esta. Miren. Esa misma etiqueta la copio dos veces. Digo, imagen 1. Imagen. O vamos a poner foto 1. Foto 1. Y aquí sería... Foto 2. Porque yo puse son dos imágenes que quiero que me... Que me calguen. Entonces, aquí le pongo el título. Por ejemplo. Cerca del río. Y aquí... Comiendo... Comiendo... Que se come... Comiendo pescado. Ya. Límpicos. Entonces. ¿Quién me va a visualizar eso? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Me va a visualizar dos textos así mismo como está. Con la imagen... La imagen que dice... La imagen titulada cerca del río y las imágenes dos tituladas... La imagen que dice primero el texto cerca del río y luego la imagen y al lado la otra imagen que dice comiendo pescado. Y entonces uno dándose las alturas de pescado. Nítido. Y aquí entonces la página yo voy a poner entonces el título. Imágenes... Para que me aparezca ahora las imágenes... Eh... Visita... De semana santa. Por decir... Bien. Entonces ese título... ¿Cómo va a dar el título? Ya. Miren ahí. Y ella le dice prácticamente el trabajo. No relajan. Andería. Y ella se lo dice la tarea. Ok. Pregunta. ¿Tienes alguna pregunta ya? Se quedan mudos. No. Ah. ¿Eh? No tengo. Yo no tengo. Perfecto. Los demás están todos bien. Bien. Hay que empezar a trabajar para ver ese... Ahorita tengo que comenzar. Pero el profesor lo hizo fácil. Por ahí está la grabación también. Que la vamos a utilizar como retroalimentación. Exacto. Bueno, señor. Entonces, más tarde visualicen si está activada la evaluación. Para que la tomen. Se la va a diseñar sencillo. Y ya. Entonces, van realizando las actividades. Y cualquier pregunta, pues, la pueden hacer por el grupo. O antes de verifiquen también la grabación que voy a subir. En la misma unidad de abajo. Y nos vemos la semana que viene. Que viene por la misma hora. Por la misma hora y por el mismo caso. ¿Qué le va a decir? Dígame. Profe. Haga la observación bien de que los archivos de la página y las imágenes tienen que estar en la misma carpeta. Usted lo dijo, pero la gente se confunde mucho. Por tercera vez, como dice Kaley, tanto el archivo de la primera página, página 1, como el archivo de las imágenes, debe estar en la misma carpeta. Si no está en la misma carpeta, no le va a funcionar. ¿Entendido? Y recuérdense que tienen que mandarme a mí, en un archivo Word, la captura de las dos páginas, ya cuando se visualicen. La página 1, en el navegador, usted hace una captura. Y la página 2, entonces a dos páginas, usted me la manda en un documento en Word, la hago capturada. Y la sube a UTS, activar, digo, subir actividad número 2 y ya. Ahí va a tener su nota. Perfecto. Entonces, nada, nos vemos la semana que viene. Cuídense por el corte de bien y déjenme editar la grabación para subirse lo más rápido posible. Bien. Bien. Igual, maestro. Hacen buenas. Gracias, profesor. Bye, bye. Buenas noches.